Alejandro Balbi y su remanso en la siguiente presentación. Bueno, ¿cómo es el día después al espectáculo, Alejandro? Hoy ya es un poco descansado y atendiendo los llamados de teléfono y atendiendo las críticas de la prensa que son muy favorables. Yo estoy muy contento con lo que se hizo. Estoy totalmente contento. Un lleno total el casino. Sí, yo de arriba no se ve mucho y yo no quería mirar mucho tampoco. Pero sí me contaron que estuvo lleno y, bueno, emocionante todas las expectativas colmadas y cumplidas. Uno se pregunta muchas gracias para quién. Yo siempre agradezco a Dios primero. Después a mi familia, que vos sabés que han trabajado como siempre en todo lo digo. Y mis amigos, mis amigos que siempre, siempre están, siempre, siempre, siempre están y vos también. ¿Qué tenés que destacar de este remanso? Que salió como yo quería. Desde el nombre remanso, que yo expliqué a todos los que, por qué le puse ese nombre remanso, o por qué salió ese nombre remanso. Y todo el disco y todo el show fue como yo soñé. ¿Es muy loco pensar ya en un nuevo trabajo, Alejandro, o todavía se disfrutan de las mieles del éxito? No, no es loco pensar. Habíamos hablado con Julio en septiembre, más o menos, empezar ya con otra cosa totalmente distinta. Pero primero este hay que darle a conocer mucho. Tenemos todos estos tiempos, hay una gira ya y hay presentaciones. Así que vamos a este que conozcan, se están vendiendo muy bien. Y en septiembre, despacito, tendríamos que empezar a trabajar para presentarlo ya el año que viene. Gracias por invitarnos, Alejandro, gracias por dedicarnos el disco a William y a mí. Gracias. Se merecen, son mis amigos, a ustedes. Gracias.